Mucha gente en las calles me pregunta, Capriles, ¿qué podemos hacer para lograr el cambio que queremos? Y yo les digo, primero, votando masivamente el 8 de diciembre, y luego con más y mejor organización en todos los rincones del país. Así evitaremos las trampas que nos tratarán de hacer y lograremos que se respete la voluntad de nuestro pueblo. El 14 de abril se tomó la foto de una Venezuela dividida en dos mitades, con una diferencia de unos puntos a nuestro favor. Y el gobierno puso toda su maquinaria a funcionar para meter votos chimbos y mostrar otro resultado. ¿Y cómo lo hicieron? Neutralizando nuestros testigos y voluntarios en los centros de votación, metieron votos chimbos a través del voto forzado y la usurpación de identidad. Ahora, estos delitos electorales no ocurrieron en todos los centros de votación. Nuestra presencia firme a lo largo y ancho de nuestra Venezuela evitó una trampa mayor. Garantizamos el voto secreto y libra a más de 14 millones de venezolanos. Y logramos que se reconocera el triunfo de la unidad en 96 municipios del país. Este 8 de diciembre tenemos que eliminar la trampa en los centros de votación donde sabemos que hay debilidades. Y esto depende de nosotros. Tú como elector, miembro de mesa o testigo, tienes un rol fundamental para que la elección en tu centro de votación sea limpia. Hoy, según las últimas encuestas, somos una mayoría amplia los venezolanos que deseamos un cambio de progreso y futuro. El gobierno lo sabe y por eso busca meterte miedo y desanimarte. Una estrategia que utilizan es decir que saben por quién votan. Pero eso es mentira. Yo le digo a todo nuestro pueblo, especialmente a nuestros servidores públicos y a los beneficiarios de las misiones. Ni las máquinas de votación ni las captahuellas dicen por quién votas. Tu voto es tu secreto. Está demostrado que las máquinas de votación o la transmisión de datos no cambian los votos. Si alguien ha sembrado dudas sobre esto, la verificación ciudadana te permite comprobar que la trampa no está allí. Te invito a participar en tu centro para despejar las dudas que puedas tener, comprobando que el acta de escrutinio y el número de electores en el cuaderno de votación coincida con las papeletas en las cajas y con los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral. La trampa está en cómo y quién depositó esos votos en las cajas. Por el voto forzado, impugnamos la elección ante el TSJ y por la usurpación de identidad, exigimos una auditoría a los cuadernos y las captahuellas. Porque la trampa no estuvo en el conteo de votos, estuvo en la identidad de los votantes y la libertad con que cada uno pudo votar. Sabemos cómo detener la trampa. Por eso es fundamental que, como testigo, asistas a todos nuestros talleres de preparación electoral. El 8 de diciembre tenemos una elección clave para avanzar hacia el cambio nacional que quiere la mayoría de Venezuela. Elegiremos alcaldes y concejales, que son los gobernantes más cercanos al ciudadano, quienes más fácilmente pueden resolver tus problemas. El 8 de diciembre podemos ganar por paliza. Para lograrlo necesitamos mejorar la formación y organización de cientos de miles de testigos y comandos familiares para neutralizar la trampa. Solo así ganaremos, cobraremos y gobernaremos esos municipios para el progreso de todos los venezolanos sin distinción política. Yo le digo a nuestro pueblo que hay que votar, que el cambio lo lograremos con nuestra participación. Somos la mayoría del país. Salgamos a ganar. Cuento contigo.